y 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 ¡Ap! ¡Tagurda! ¡Maldito! ¡Sais! ¡Daun! ¡Isto! ¡Lan! ¡Has! ¡Isto! ¡Frio! ¡Lan! ¡Seis! ¡Daun! ¡Dupir! ¡Dupir! ¡VVVVV!! ¡Dupir! ¡Has! ¡Dupir! ¡Gracias! 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 ¿y? 1 1 1 2 2 2 1 ¿Qué pasa? No, 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 no. 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 No, no.